Vaya, encontrar una nueva amiga es más difícil de lo que creí. ¡Hasta extraño a Stacy! ¿Por qué dejé ir nuestra amistad? Soy una mala amiga, aprendí bien la lección. Yo la hice a un lado, por mi misión. Me apoyaba sin lugar, en ti podía confiar. Y hoy voy tarde, comprendí, de mi ser una amiga mejor. Mucho yo debí callar, y no debí decir, el mundo es aburrido sin poder compartir. Perdiste a tu mejor amiga, ¿eh? Sé cómo te sientes. Yo perdí al mío una vez. Ese pequeño, amarillo y con escama, se llamaba Viv, terminó siendo un gran problema. Luché contra un calamar. Un minuto. Tratas de decir que si Stacy es mi mejor amiga, debo disculparme con ella. Y que si soy su mejor amiga, ¡me perdonarán!